Hoy dimos inicio a lo que es el Comité Ejecutivo de la primera etapa del Programa Estratégico Meso Regional Ruta de los Parques de la Patagonia, que busca alinear a los actores en términos de generar una hoja de ruta que capture efectivamente los principales objetivos del programa que tienen que ver con la integración con la República Argentina, el desarrollo de una oferta de turismo náutico y la consolidación de la Ruta de los Parques de la Patagonia como un destino de naturaleza y conservación, que es el principal objetivo de este proyecto. Y bueno, tuvimos la posibilidad de presentarnos, conocernos con este comité, como digo, inicial y tuvimos un muy buen acercamiento con compromisos de ambas partes, tanto lo público y lo privado, para efectos de poder concretar estos objetivos que nos unen. El motivo de este programa nace como una necesidad de las tres regiones de aunar actividad en torno al eje de desarrollo del turismo, que tienen mucho en común en el territorio, en ofrecer productos turísticos muy similares, como en este caso se llama Programa Meso Regional Ruta de los Parques. La idea es potenciar la actividad turística de la macrozona, haciéndose cargo de los temas que no se hacen cargo los programas específicos de cada región. Estos programas son a 10 años con bloques de 3 años, pero el primer año, este año, se realizaría el estudio de diagnóstico de lo que hemos considerado que es requerimiento para estas tres regiones. Tenemos profesionales, tenemos representantes del mundo privado y instituciones públicas en la gobernanza de este programa. Nosotros también estamos partiendo el último ciclo del programa estratégico. La idea es que esté muy coordinado y por lo tanto hay una continuidad de propósito de abarcar los requerimientos que requiere la ruta, esta gran ruta que es la macrozona azul. Hoy estamos frente a una gran oportunidad. El programa estratégico Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia va a integrar a la región de Los Lagos con la región de Aysén y la región de Magallanes con el fin de generar una hoja de ruta que desarrolle estos parques de una manera coordinada. Van a detectarse las brechas y van a proponerse medidas para poderlas mitigar y así poder desarrollar un proyecto turístico de gran envergadura entre estas tres regiones. En lo particular, la región de Magallanes no solamente tiene parques terrestres, sino que también tiene parques marinos, por ejemplo, que sin duda agregan valor a este proyecto Ruta de los Parques de la Patagonia. Finalmente, eso se va a traducir en integrar a otros actores del turismo, integrar a los territorios y también a la comunidad con los beneficios que significa fomentar una actividad de turismo sustentable en las regiones más australes de Chile. Hoy día tuvimos una reunión que dio el puntapié a este programa, una reunión en la cual el sector público y el sector privado se han puesto a disposición para trabajar bajo pilares de sostenibilidad, de conservación y de vinculación con las comunidades locales de territorios maravillosos como son los lagos Aysén y Magallanes para poder proyectar una actividad turística que esté acorde al destino de clase mundial que es la Ruta de los Parques de la Patagonia, así que es muy contento de la primera reunión. Un desafío mayor se viene por delante, pero hay una voluntad y una actitud muy positiva por parte de los estamentos públicos y privados para poder trabajar este inédito programa que estoy seguro va a ser un gran éxito de trabajo público-privado.